Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas, apartamentos y lotes. Esta casa está en Port San Luz y esta casa es una casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, un garaje. Está en una unidad cerrada, tiene su lotecito, en la parte de atrás está cerrada, tiene su nai, es una nai, todos los pisos son de cerámica, este es el primer baño, el baño comunal, esta es una pieza, esta es la otra pieza, esta es la cocina, este sigue siendo la cocina, esta es la cocina y el comedor, este es el baño privado, para dos personas, esta es la zona comunal, tiene una zona comunal con piscina, con todo, la administración es barata, tiene canchas de tenis, de básquet, de fútbol, juego de niños, sauna y turco y comunal, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, esta casa vale 225 mil dólares, se consigue un préstamo con el FHA, queda pagando 1.300, 1.400 mensual durante 30 años, esta casa si la va a rentar, se renta en más de 2.000, o sea que usted queda pagando un poquito más de la mitad del morgue. Mi nombre es Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.